Y acá alrededor de este mesón venimos a mucho más que cocinar, como digo yo, vienen personas que vienen o por terapia o porque han pasado situaciones duras o porque están buscando mejorar su alimentación o la alimentación de sus hijos o han pasado una enfermedad y tienen que hacer un cambio de alimentación. Entonces realmente lo que pasa acá alrededor del mesón para mí es muy mágico y siento como que hay hilos invisibles que nos van poniendo las personas justas o que necesitamos escuchar a la otra persona para poder hacer algún ajuste en nuestra vida. Entonces bueno, acá es donde se dicta todos los cursos saludables, está el saludable 1, 2, 3 y 4 donde ahí les voy enseñando a hacer cambios, pequeños cambios, azúcar blanca por azúcar integral, harina blanca por harina integral, buscar buenos aceites. Entonces mejorar en el uso, en la elección el uso de la materia prima, para mí ahí es lo clave. Y después ahora fin de año, o sea noviembre y diciembre nos enfocamos en todo lo que es curso de fin de año, de fiestas, enfocándonos mucho en muchas verduras, muchas ensaladas. Bueno, aprender a combinar sabores dentro de lo simple para que sea exquisito. Bien, y ya que tocaste temas fin de año, que los brindis, las comidas, los festejos son el auge. ¿Qué te hace para hacer algo como un listón? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, es verdad, a esta época es como que hay muchos compromisos, muchas reuniones y el cuerpo empieza a decir, ya no doy más. O sea, yo no quiero que me inviten más, venga, a escuchar, yo escucho hasta eso. Entonces, yo lo que invito siempre es que se ordenen en sus casas al menos. Entonces, que empiecen la mañana con un jugo verde. Es muy simple de hacer, necesitan una mini pimer o una licuadora o un extractor de jugo. Y el secreto es que sea, para que sea más desintoxicante, que sea más verduras que fruta. Entonces, elijan tres verduras. Por ejemplo, pepino, perejil y espinaca. No piensen si no les gusta el pepino, van a ver que queda exquisito la combinación. Y dos frutas, manzana verde y puede ser media naranja o si quieren usar limón. Y eso van a licuar. Yo les aconsejo que agreguen un poquito de jengibre, que es muy bueno. Y si necesitan, un poquito de agua. Van a licuar, van a filtrar. Si han usado mini pimer o han usado licuadora, los filtran con una bolsita de jugo que se llama de bual. Y les queda el jugo, que eso se asimila mucho mejor todas sus vitaminas. Te mejora la piel, te ayuda justamente a desintoxicar todo el organismo para que funcione mejor durante el día. A desinflamar, siempre y cuando esto se sostenga. Bueno, me encanta porque nos vamos con un montón de ideas de tips. Y con un montón de nuevos condimentos que la verdad no los conocía. Así que bueno, pueden entrar a chusnear ahí a la tienda. A cocinar. Y a cocinar. Y a cocinar. Así es. Así es. Sí, les invito a todos de corazón que cocinen el fin de año. Es lindo poder servir una linda mesa. Cocinar es servir. Servir es dar amor. Entonces, que pongan la mesa simple. Así lleguen a cocinar mucho, poco. Pero algo que se haga es muy lindo lo que genera en uno y en el otro. Bueno, me encantó. Y muchísimas gracias por recibirnos. Nos vemos la próxima. Y bueno, felicidades. Gracias, Luz. Y gracias a todos. Y les mando un beso enorme. Y que tengan un hermoso fin de año y comienzo de 2024. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!